Espérame, 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 es que si me vas a dejar hablar, a ver, me vas a dejar No papacito, ¿qué crees? Y ahí sí te voy, yo te voy a cerrar la boquita, en ese sentido Tenemos un presidente que, con pandemia y con guerra, perdón, peso sólido, nivel de recaudación, no me interrumpas, nivel de recaudación récord, no señor, sí El dólar no, el dólar no, es que no dejan hablar, no puedo terminar, no puedo terminar, no puedo terminar, no puedo terminar, no puedo terminar Este es el problema de siempre, a ver, yo termino y tú me puedes revirar como tenis, peso sólido, después de pandemia y guerra, peso sólido, nivel de recaudación récord, nivel récord de reservas, este semestre nivel récord de IED ¿Tenemos el de práctica? De reservas en el Banco de México, señor, récord, récord ahorita, para que veas que no sabes ¿Cuánto tenemos? A ver, es el récord, lo digo a la cámara, nivel récord en el Banco de México de reservas, nivel récord de este semestre en el IED, que es la inversión extranjera, peso sólido sin devaluación después de pandemia y después de guerra, deuda renegociada por los intereses, lo renegoció el presidente ¿Y la gasolina cómo andaba? Espérame, 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 PIB, como nunca en el mundo, como nunca había pasado en la historia de este mundo, México creció en el trimestre pasado y Estados Unidos decreció su PIB La inflación es global, no hace los proyectos sin deuda como muy bien dices, porque es la verdad, no pidió dinero, los proyectos los está haciendo sin deuda el señor, porque aquí no están buscando robar Tendrá muchas cosas positivas y hay muchas cosas que hay que mejorar, pero no se vale agarrar y tapar el sol con un dedo, 23 mil, 23 mil, 23 millones de personas están recibiendo con una tarjeta, con una tarjeta propia, el beneficio, adultos mayores, nada de que robo en efectivo, nada de que repartos en efectivo y entonces lo desviamos con la estafa maestra y a dónde mandamos el dinero de la Cedesol No señores, el FOBA PROBA, un engaño, me perdonan, yo soy una persona que he hecho mi vida trabajando toda mi vida, mi partido es México y lo que me da coraje es que quieran echarle caca a lo que no deben de echarle caca porque le están echando caca a su país y hay que saber reconocer lo bueno que se ha hecho, lo regular que se ha hecho y donde tenemos una asignatura pendiente para que veas de que mi partido es México, si es la seguridad y tenemos que atacarla desde atrás y no te voy a llevar la contra en eso ni a nadie y nos tenemos que poner a trabajar en ello y la otra última que te diría es para que veas que mi partido es México, así como te digo que me encanta la gestión de López Obrador con argumentos y sustento también te puedo decir que respeto mucho a José Antonio Mid, que respeto también, no la gestión porque fue muy corta en turismo y en alguna parte a lo mejor de la Banca de Desarrollo, Enrique de la Madrid o sea, te puedo decir que también respeto al que fue de Whisky Lucan, ahorita te lo voy a decir porque sí lo respeto a Vargas, a Enrique o sea, yo no voy a hablar, a ver, yo no me voy, yo estoy defendiendo a México, pero no voy a tolerar, eso lo digo en general y creo que ustedes tampoco lo toleran que alguien venga echarle caca a alguien cuando no tiene argumento y sustento eso es una mesa redonda respetable ahorita venimos básicamente a otra cosa que ahorita vamos a acabar, tienes lo que me diste, tienes una razón ojo, yo no lo estoy diciendo, hay cosas maravillosas y es muy bien intencionado el presidente de la república es un cuate, él, 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 en lo personal se me parece un güey honesto, él, la verdad, a mí sí se me parece un güey honesto un cuate que le echa ganas, que tiene errores como todos lo tenemos, ojo, ojo, no estoy acribillándole nada no, 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 por supuesto, no, todavía hablaremos de política, no tiene errores como todos lo tenemos es un cuate bien intencionado, es un cuate, es un cuate sencillo haber llamado, llevado a Barlet, por ejemplo, yo no lo entendí, también se va a decirlo yo reprobaría mucho reprobaría mucho, no sé por qué le tenga tanta pero eso es otro tema correcto y otras cosas que se han hecho la inseguridad es terrible, nunca me contestaste ¿sí lo contestó? ¿sí lo contestó? ¿te contesté? muy puntual te dije, yo a mi estrategia no sería esa prevención, atención y contención no, 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 no te lo contesté pero eso no yo no lo ocuparía yo no lo diría ya dijo que no lo diría y lo digo a cámara ya te dije lo que yo ocuparía prevención, atención, contención y una mesa redonda donde me pueda poner a hablar con estos cuates con los narcos para ver qué hacer te la compro y gracias papacito te quiero, un día vamos a llamar a los políticos de todos los partidos que no sea lo de Adela, sino lo de nosotros aquí, que es de fútbol ¿Por qué te clavas tanto con lo de vasos no balazos, güey? Porque no se me hace que sea una... Bueno, lo dijo, se equivocó ¿Por qué nos clavamos tanto con eso? No, espérame, bueno, ¿me perdonas? Son puntos de vista individuales y hay que respetarlos No, no más porque... Es un señor que es muy bien intencionado No, no quiero que... Y lo respetemos a sus hijos Y me parece que es un chingón de ser humano Que con viento y marea Que le pegaron con miles de millones de pesos Con el Un Peligro para México Que nos convencieron a todos Y muchos estábamos embobados Que le dimos el voto de confianza Y con los argumentos que yo les di de resultados Después de una pandemia El señor se ha ganado su lugar Y el respeto Para cambiar el tema y por último He entrevistado a mi canal, que lo pueden ver En Estado Inconveniente, de verdad Entrevistas de política, fuera de su madre No es tanto broma y todo eso Te estás burlando de la chingada No, porque estás diciendo lo de Estado Inconveniente Y me acordé de la entrevista que me hiciste De Estado Inconveniente Y me acordé de ti Ay, esos muchachos de traje Estamos varios Pero dime una cosa Acabo de entrevistar a Enrique La verdad que lo mencionaste Es un güey brillantísimo Me encantaría parar la oposición Para que fuera un agarrón sabroso Pero no ganaría Espérame, no te estoy diciendo juego Yo soy apartidista No, pero yo te lo digo Yo sí soy proyectista Yo he entrevistado, oye En los últimos tres meses Políticos Es el único cabrón que me ha puesto Con bases y con argumentos Habla de economía Cuando nadie habla No, también Marcelo También Claudia no te ha tocado Pero este güey maestro de carga Entrevístalos Entrevístalos No, no empieces con tus etiquetas Entrevistas No me la das Solo Marcelo Ebrard Yo le quiero hacer una pregunta A mi amigo Marcelo Yo le quiero hacer una pregunta En la UNAM hay unos chingones No, no me tienes que poner la carga Pues llámanos al gobierno, papá Pues hay muchos Y han participado durante todas estas décadas ¿No estás enterado? A ver, dime cuál ¿Ahorita? ¿Cómo? Décadas Décadas, señor Décadas Hoy día ¿Quién es el más brillante del gabinete? El presidente estudió en la UNAM El presidente estudió en la UNAM ¿Quién es el más brillante del gabinete? No, no estoy hablando del presidente Dijiste ahorita No, del gabinete Yo te apuesto que debe de haber Mira, yo no me sé sus currículos De todos de la universidad Dime tres Pero yo creo que debe de haber alguno en la UNAM Y me encantaría que no los diga el público Yo sé de presidente de la UNAM Hay porros Yo quiero hacer una pregunta Haciendo un par de aguas en todo esto Porque Atlética Que mi querido Evi Mi querido Evi Es director general Presidente del diseño A ver, dame dos No, no, espérame ¿Qué burro y me quitaste? Oye, ¿sabes de toros? ¿Sabes de toros? Él es un ¿Cómo se llama el pase de cuando Cuando El que se pone la 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 Ahora Porta gallola Pero Enchúfala 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 Enchúfame Enchúfame Enchúfala No te cabrones Si no hay un güey Si hay un güey Se traje me van a marear A ver, ya me la voy a quitar Ya Ay, te parece ser el rubín Mira Te parece ser el rubín Pero el flaco Eddy Ponte la comaratería Que te va a mare Oye, ¿sabes de toros? ¿Qué vas a comer? La vamos a poner Por cierto, un saludo a todos políticos Oye Una Una pregunta Eddy Nada más porque lo amo ¿Alguna vez jugaste fútbol? ¿Alguna vez jugaste fútbol, Eddy? Mucho tiempo ¿Y fútbol? ¿En serio? ¿Te gustan los dos? Fútbol, natación Bueno, clavados en el buen sentido de la palabra Pero tengo que aclarar aquí Cuando eras Todo ejercicio, muchísimo maratón ¿Qué pedo con el pelo del burro? O sea, a ver, tú crees Como a su Oye, tú como ochentas, ¿no? Lo que sí no te puedo discutir Que